¿Qué dicen? Ay, me agarraron aquí con... Está con... Múter, así dice mi hermana. Está con múter. En la múter, por no decir en la múter. Oye, ¿cómo dicen en Monterrey ahora para ir a una fiesta? Ah, sí, por favor, chequen dato. Ahora ya no es tengo un baile o tengo una fiesta o tengo algo así es. Vamos a un plan, sale en el periódico. Rodrigo Garzayala hizo un plan con su amigo Jorge Pérez para despedirse del año de cursos. ¿Cómo inventan babosadas los regios? El plan. Tengo un plan, tengo un baile, tengo un plan, tienes una cena, no tengo un plan. Tengo un plan. O sea, ¿qué plan, eh? ¿Qué hacemos hoy en la noche, chicos? Oigan, su buen plan, pues sabrá Dios qué plan tenga la hermana del floor manager porque todos los del staff la mandan a saludar. Quieren con ella. Y luego rápidamente quiero mandar un saludo empezando este programa porque sinceramente, mire, este señor, el licenciado, el ingeniero Alejandro Huicochea. ¿Qué le manda saludos a su hijo? ¿Por qué no le compras zapatos? ¿Por qué no le compras una bicicleta? ¿Por qué no le pagas a una damita? Yo le manda como. Para que lo haga hombre. ¿Por qué no le da un beso a él, más bien, a su hijo? ¿Por qué no le compras saludos? Mijito, te mandamos muchos saludos y muchas gracias. Dile a tu papá, que gana muy bien sus horas extras, que te compre algo. Bueno, y empezamos este programa. Empezamos con... Nos fuimos a Tokio. Y un amigo nos recomendó un restaurante. Yo pensé que nos habíamos equivocado porque entrando al restaurante se cuenta que entras y todos... ¡Ey, ey, ey! Como que... ¡Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron! Así se pasa la voz. Espero que eso hayan dicho los mendigos japoneses. Sí, porque como eran japoneses no entendimos nada. Y luego te sentabas, ahí lo van a ver, es como una barra, fue uno, nos acompañó Pilar Montenegro y su marido. Jorge Reynoso, que les mandamos un beso, totote. Y comimos un pescado muy simpático, muy chistoso, pero todo... Es chistoso, es... Hace cuenta, que quiere una... Que quiere agua, un vaso de agua, un vaso de agua, un vaso de agua, ¿qué se tiene? Que quiere ir al baño, quiere ir al baño, quiere ir al baño, quiere ir al baño. Pero saben que son bien imprudentes porque yo la verdad tenía mucha sed. Y yo dije, una cerveza, entonces ya me dieron la cerveza. Kirin se llamaba la cerveza, ya me dan la Kirin. Otra, y el tipo es imprudente, ya lleva cuatro cervezas, si quiere otra. Y toda la gente voltea a verte y así. ¿Qué necesidad hay que el hombre anuncie? Todo anuncia, ya se va a comer otro, otro platillo, otro platillo, otro... ¿Ves? Es una tragona, es una tragona, es una tragona. Puro periquito. Ah, pero calladitos se quedaron a la hora de la cuenta, ¿verdad? Porque es una cuentona, es una cuentona, es una cuentona. Careros. Vamos, oigan, pues vamos a ver a... Este restaurante original. Realmente es lo más delicioso que he probado en mi vida. ¿Sabían ustedes que los cangrejitos, esos chiquititos que andan en la playa, ves que siempre los quieres agarrar porque son los únicos que no pican cuando estás chiquita? Y grandota también. Se comen así enteros, así, los ponen así. Ahorita vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con eso. Va. Va. No saben el rollo que es. Estamos en Japón, en Tokio. Venimos atrás, viene Pilar Montenegro, su marido. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir, Jorge. Nos vamos a ir a cenar a un lugar de por aquí. ¿Y qué creen? Que ha sido un lío decirle a este señor del taxi, cómo irse. No entiende nadie inglés y hay muy pocos taxis que tienen el teléfono traductor. Entonces es un rollo, si no tienes tarjetita en japonés que digan a dónde te lleven, es una desesperación. Ya, a mí que me lleven a la funeraria. Estoy muerta. Por qué, por qué, por qué si van a escuelas que estudian supuestamente inglés, no hablan. ¿Por qué nadie habla inglés? A ver, dígame, ¿por qué? ¿A dónde vamos? Inacaya. Vamos a ir a comerte pan, ya. A ver, un día se acabó de nos asustar de los reservados de Singapur. Inacaya. ¿Ya viste los pescados ahí? Pues esos rojos con los ojotes abiertos. Bastante original, ¿no? ¿Qué opinas? Fíjense, esos cañuejos chiquititos se comen enteros, con pata y cabeza y de todo. Eso quiere decir que gritan la orden y lo repiten todos. Este tragón ya se te ha pedido cinco platos. Ah, hoy, y tres cervezas. Oh, ay. Y la cerveza. Qué original, qué bonito. Está súper tradicional y súper original este restaurante. Me encantó. Vamos a probar cosas muy diferentes y muy amores. Mira, aquí está nuestra cena. Nuestra cena en proceso. ¿Qué opinas? Ah, buenísimo. ¿Cuántos camarones tuviste? Uno. Qué bueno. No, yo pedí otro. Este, ¿qué opinas del restaurante? Eh, me encantan los ojos salir del té. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Está verdad. Eh, eh, Kirin. Otro, otro. Eh. Más, queremos más. Atázca, techón. No, yo sé. Acá, para mí. Kirin, te estamos dejando tu cerveza. ¿Ya te lo comiste? Sí. Dale. No le sacas. A ver. ¿Qué onda, Pilar? ¿Sí? Con todo y patas, ¿verdad? Con todo y patas. ¿Está caliente? No. ¿No? No, pica, pero... ¿Duro? Sí, este se... Dijeron que se comió así. ¿No? Sí, sí. Está buenísimo. ¿Qué? ¿Ricos? Bueno, los voy a ver. ¿Cómo se le pide? Molestan un poco las botas cuando las mueves. Picado, pero muy bueno. ¿Tú me dieron todo en la boca? Ya tomó un centero que tiene más sangre. Todo, todo, ¿no? Tú no lo vas a poner en contacto. Todo, todo. Venga de ahí. Delicioso, delicioso. ¿Qué tal? ¿Cómo es la almeja que te gusta, Jorge? Ahorita que se sienta lo voy a grabar. ¿Hay una almeja gigante? ¡Aquí! ¡Right there! Hay un almejón. Les presenta a Reynaldo. Reynaldo su pescado. Se lo voy a echar esta noche. Y yo me voy a echar a este que quedó con los ojos saltados, tronados. Se lo voy a echar a Bernardo. El pacemero, se llama Bernie. Y es Kinky. Es muy bueno este Kinky aquí. ¿Qué tal está el Kinky? ¿Qué tal está el Kinky Joe? Hombre, delicioso, ¿verdad? Exquisito. Yo creo que, bueno, ¿qué te puedo decir? Es el mejor pescado que he probado, ¿eh? Kinky. Bueno. En mi vida se me va a olvidar este papel. Soy histérica a esta gente. Le digo, ¿eh, dónde está el baño? Y todos, ¡ay, toilet, toilet! Yo creo que les voy a decir, esta quiere ir al baño, quiere hacer rifi o algo. Y me dice, no, vete a saltar. Está ocupado. Cinco minutos, cinco minutos. Hace una hora estoy pidiendo el baño. ¿Qué pasa cuánto? Dime si el deseo. ¡Ya se hizo! Cinco minutos. Cinco minutos. Mira, mira, chicas. ¿Qué baño ya? ¿Qué baño ya? ¿Ya? 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 ¿Ya puede ir? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya puede ir? ¿Ya? ¿Ya la llevan al baño? ¿La están llevando al baño? Es impresionante cómo están sentados, llevan horas así, cocinando. ¿Cansados? Madre mía. ¿Están cansados mis vidas? ¿Están cansados mis vidas? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? No, no, no. ¿Por ti? ¿Por Jess? ¿Tú? 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 ¿Están cansados mis vidas y yo? ¿Ya te la voy a dar? ¿Qué tal? ¡Bravo! Como mesera, van a estar. Oye, para para salir del baño. Le digo, ¿qué onda? ¿Por qué me dejaron venir? Le digo, ¿está muy bien? ¿Está muy bien? No me dejaba. A mí la puerta del baño no me dejaba pasar. O sea, me lo hubieras pasado antes de haber dicho. Oye, dile que te presten, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Arigado! Miren, yo no sé qué está haciendo Yolanda, ¿eh? Pero en frente de Pilar, yo no sé qué está haciendo. Es lo que quisiéramos saber. ¡Yolanda! En media calle de Tokio, ¿qué es eso, por favor? Más, más, más. Más, por favor. Ahí está. ¡Asústalo a uno traslado! No, no, no. No, 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 no. Aquí es Kapuki show. Es de donde están todos los así, la zona medio rojona de Tokio. Están todos los tablos, espera, están todos los mafiosos aquí. Wow. Mira una forma, Yolanda. Vamos a ver, nos vengas ahí. ¿Y el chingo? ¿Around? Sí, me chamaba. O sea que puedo ganar unos veinte... no son dos cientos solares. Tres cientos dolares diarios bailando aquí de pebolera. ¿Qué tienes que traer puesto? What do I have to wear? You kinda wear pants, you know. No, no pants? No, not naked. Not naked. Not naked, not naked. Just pants and you're... I don't have to be naked. You don't have to be naked, no. No tengo que estar resnuda para ganarme doscientos o trescientos dolares diarios. ¿Cuándo es un día bueno? ¿Cuándo es un día muy bueno? 30.000. ¿Tenhor? ¿Tenhor es una buena noche? Ok. Una, dos, tres. Este y yo, la lana. ¡Hey, Montserrat! Hoy vamos a sondear, mañana... Sí, agua, espérate. Tú dile que hoy vamos a ver qué onda, pues mañana a las tres van a bailar. Ándale, ándale, por favor. Es que estamos cotorrando a estos güeyes para ver qué onda. A ver si no nos cotorran a nosotras. Entonces le vamos a decir mentiras, que queremos ver cuánto gana aquí el asunto de las... Piruts. Este es el antro, toma, toma el antro. Les voy a leer algo que nos mandó Sergio Rangel, de reflexión, dice, papi, no me pegues. Tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi corazón. Ingeniero, escucha bien. Ok, ingeniero, para que no andes mandándole saludos a su hijo. Váyalo a ver, no sea canijo. Me hacen... Bueno, tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi corazón. Me hacen más duro y rebelde, terco, torpe y agresivo. Con razón. Están todos aquí como están. Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de ti, mi héroe. Tus golpes me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar, acrecientan mis temores, nace y crece en mí el odio. Papi, tus golpes me alejan de ti, me enseñan a mentir, cortan mi iniciativa y mi creatividad. No me golpes más, soy débil e indefenso ante tu fuerza. Tus golpes enlutan mi camino y sobre todo endurecen mi alma. La fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes. Si no te entiendo hoy, pronto lo haré. Si eres justo e insistente en explicármelo. Más poderosos que tus golpes, más efectivos y grandiosos son tu afecto, tus caricias y tus palabras. Y tu dinero. Tú, no, Yolanda. Tú, mi héroe, eres mucho más cuando no necesitas de él para guiarme. De ella para guiarme. Espero que le sirva de algo a alguien, ¿ok? Oigan, si es cierto, los papás que le pegan a sus hijos de veras no lo hagan. Porque algún día su hijo se la va a regresar y va, ¡qué bueno! No, no es cierto. Oigan, vean por favor esto. Dice, la palabra, esto sí es verdad, la palabra aguacate se deriva del náhuatl, aguacatl, que significa testículo. ¿Cómo están tus aguacates? ¿Sabes? Bien, gracias. ¿Y tus prótesis? Bueno, ya. Solo existen tres animales con lengua azul, ¿ok? A ver, saquenla. A ver, a ver, acuérdense. No, yo la saco, por Dios. ¿Cómo te hago caso? Ay. El perro chau chau, yo sí me acuerdo, lo he visto. El lagarto de lengua azul y el oso negro. Y el rabino. ¿Cierto? ¿Cierto? Saludos a su mamá. Otra cosa que les quiero decir que es impresionante que yo no sabía. Sabían que todos los ojos, desde que nacemos, nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. Por eso los niñitos que están ojones, ojones, pero ya no te crecen, es lo único que no te crece y lo que te sigue creciendo siempre son las orejas. En la madre, o me volaron. Y que las hormigas no duermen y esas no se mueren y pueden estar todos, nunca duermen las hormigas. Nunca. Así están aquí. Y que en Turín, una ciudad del norte de Italia, más de 40 mil personas rinden culto al diablo. ¡Oh, qué miedo! Oigan, pues ya se nos acabó el programa. Les mandamos muchos besos, gracias por acompañarnos. Lástima que se acabó. Me divierto mucho con ustedes, no quiero que se acabe. Pero es que si no se acaban, no podemos ir a grabar a más gente para que la vean, entonces mejor más vale que se acabe, porque si no, ya mejor me acabo. Oigan, el próximo programa no se lo pueden perder, porque es un viaje a Las Vegas, las cosas más íntimas e insólitas que te puedas imaginar. No les vamos a decir con quién. No les vamos a decir con quién, Sí. Ok, pero va a estar muy bien. Sí, agárrense los calzones, porque el próximo programa va a estar... Los aguacates. Agárrense el... ¿Cómo se dice el aguacate? Aguacates. Agárrense el aguacate. Oigan, este... Muchas gracias por sus cartas que nos han mandado. Muchísimas gracias por los correos, por los regalos que nos mandan y por hacer este programa posible. Gracias a los muchachos que están allá arriba, los que están aquí abajo y los que están aquí a un lado. No, de verdad, y los regalos y cartas que nos han mandado los vamos a traer pronto para enseñárselos también. Y lo de los saludos, ya les dijimos, si quieren que los saludemos, manden una foto y los vamos a insertar así, va a haber un... para que se vean en las fotos, que no estén aburrido todo el mundo que no conoce a los que estamos saludando. Saludos a Fulanito, a Fulanito y a Fulanito. Ah, y el teléfono de la gente que se está cayendo el pelo, este es la dirección y el correo para que lo sepan. Ah, que nos lo pidieron. Que pasamos en un programa y un beso a mi amiga Melisa Orozco de Culiacán, a mi amiga Julia Saracho y a toda la gente que nos ve. Adiós. Besos. Adiós. Un saludo al rabino, Miguel Ángel Rodríguez. Que Dios no tenga en su gloria. Yolanda, no sea muerto por eso y todo el año. Pero no tarda. ¡Ah! Ese perro de lengua azul, miren. Sí tengo la lengua azul. Qué gachos son, van a ver, eh. ¡Anda, miren! Bueno, bye. Adiós. ¡Chao! Adiós.